De manera anticipada, el Instituto Salvadoreño de Pensiones realizó el pago correspondiente a enero, aplicando los beneficios que establece la Ley Integral del Sistema de Pensiones. Hemos remunerado a 48.251 pensionados este pasado viernes, aplicando los ajustes y los incrementos a las pensiones, a las diferentes pensiones, el incremento del 30% a las pensiones por vejez y los ajustes a las pensiones mínimas. Este número de personas que ya recibió la pensión con el nuevo incremento representa el 26% de pensionados, por lo que el Instituto velará porque las otras administradoras cancelen a tiempo a los pensionados. El 21% que le corresponde a la UPI será compensado el 25 de enero, de acuerdo a su calendarización, y el 53% restante también será compensado el 25% por las administradoras de fondos privados. El presidente del Instituto Salvadoreño de Pensiones, Marlon Vásquez, confirmó que las pensiones por sobrevivencias fueron ajustadas para beneficiar a más de 1.983 personas. La pensión mínima por vejez ha llegado a los 400 dólares, será en la medida que las programaciones de pago se realicen, que vamos a ir viendo la materialización de esto. Además, se redujeron 680 pensiones BID al monto máximo de 3.000 dólares a fin de obtener un ahorro mensual de 516.436 dólares. El presidente de la institución también aclaró que los empleados pensionados podrán seguir trabajando siempre y cuando coticen a las administradoras de fondos de pensión de su elección. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador.